Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes, mis queridos televidentes, comunidad de escuelas secundarias técnicas? Ahora sí arrancamos con todo. Hoy es el inicio de nuestra nueva temporada ciclo escolar 2013-2014 y es para nosotros un gusto recibirlos. Por ahí sabemos que no todos están porque, bueno, tienen que hacer algunos ajustes técnicos, pero los que ya lo lograron, bien, aquí estamos como siempre esperándolos y pues disfrutando del placer de su compañía. Joé, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto estar otra vez con ustedes arrancando con todo, como dices, ya la emoción, ya la adrenalina prepara el programa, sube, baja, ven, rápido. Es emocionante. Claro. Es más emocionante que nos acompañen todos en las escuelas. Ya teníamos ganas de platicar con nuestros televidentes, de comentarles lo que tenemos, lo que sigue, lo que ha sido de su agrado, todos los programas que, bueno, han disfrutado de su preferencia, sabemos que les gustan y van a seguir, pero también los nuevos proyectos, Joé, tenemos nuevas cosas en DGSTV. Era lo que te iba a comentar, aparte de los nuevos proyectos, también remodelaciones, por así decirlo. Me gustó la palabra, remodelamos DGSTV. Así es, porque, bueno, toda la parte técnica no saben cómo ha trabajado Sensei Medrano. Muchas gracias, César. Besos a César y un aplausote. Bravo, César. Porque ha trabajado durísimo. Ahora sí tenemos nuestro propio servidor, tenemos también la opción de un servidor externo, por si falla uno, es el otro. Bueno, siempre hay un plan B. Quiero haber un plan B y, bueno, estas remodelaciones también en escenografía ya las estuvieron viendo con los programas especiales que tuvimos. Sí, es. Que también hay que darle crédito, pues, a nuestra productora general, César López. César López, que también está por aquí con nosotros. Sí, así que, bravo también para César. No la podemos tomar, pero ahí está. Bravo. César, sí. Abrazote a César López, que también ha trabajado muchísimo en un nuevo proyecto. No sabe. Ay, ¿qué lo vas a decir? No, ese es al final. Porque antes quiero platicarles otras series que también, yo sé que les van a gustar, porque, por ejemplo, tenemos una nueva colaboración con la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer. Van a venir, nos van a regalar dos programas al mes, van a platicarnos sobre los diferentes tipos de cáncer, vamos a tener testimoniales y, por supuesto, estos tips, estas cosas que tenemos que hacer para protegernos, porque sabemos que el cáncer es curable si se detecta tiempo. Se detecta tiempo. Y, ojo, también dicen los chicos de secundarias, a mí no me puede pasar. ¿Cómo no? Pero claro que les puede pasar. Y conocemos personas muy jóvenes. Que los principales cánceres, pues sean el cáncer de mama, cáncer que de pulmón. De pulmón. Los fumadores. Así es. Pero también hay distintos tipos de cánceres que invaden el cuerpo, que invaden otras zonas que, que bueno, todos hemos tenido a lo mejor la desgracia. De conocer a alguien que ha fallecido por este padecimiento. Por esas causas. Y es muy importante eso que dices. Y cómo se cuidan, cómo se deben de cuidar los chicos de la secundaria. Sobre todo porque, mira, por ejemplo, para el cáncer de pulmón, enfisema pulmonar, este, las adicciones al tabaco, por ejemplo, comienzan en la adolescencia. ¿Verdad? Por este asunto de querernos sentirnos, querer sentirnos. supermanes. Sí, importantes. Sí. De la alta sociedad. Pero sí para nada, ¿verdad? Y entonces, bueno, vamos a tener aquí la, la presencia de especialistas y de personas que han superado el cáncer. Y que, bueno, vamos a ver qué hicieron, ¿no? Para poder sobrevivir. ¿Y cómo fue ese proceso? Porque, pues primero, Susi, el espanto. Por supuesto. Primero el. ¡No! ¿Cómo? Sí. Y luego también desde, lo importante que es seguir, de verdad, chicos, las indicaciones. Si el médico les dice, tómense una pastilla a las 12, 12 de la mañana con 35 segundos en un vaso azul, tómenselas. Así es. Aunque no es tan importante el color, ¿verdad? Bueno, exagera un poquito, ¿no? Pero sí es cierto. Pero es importante. Indicaciones médicas. Sí, sí, claro. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a retransmitir dos series que seguramente, este, disfrutaron mucho en este ciclo escolar, técnicamente. Técnicamente, vamos a ver a Vagam y a Citlaly con estos temas de ciencia y tecnología que van a estar, este, acompañándonos de esta manera divertida. Y pero, va a ser retransmisión. Así es. Vamos a retransmitir a Dole Sapiens. También, porque ese también es muy importante para ustedes, todo lo que se colaboró, todo lo que se dijo. Temas de psicología. bastante importantes y que a ustedes, chavos, sí les interesaron, porque de una forma u otra dijeron, ay, ¿a poco yo hago eso? Ah, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Entonces, temas como autoestima, seguridad, noviazgo, este, dinámica, técnicas dinámicas para el aula. Estos especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México que nos acompañaron, bueno, los van a tener ustedes en retransmisión aquí en DGSTV. Todo eso vamos a tener, vamos a tener, ah, ya me puedo decir yo. Ya me puedo decir. Claro. Porque viene un, yo le digo, herederos de la música recargado. Claro. Reloaded. Ahora ya vamos a, al rato, al rato empieza el programa a las 12 del día, ya no va a ser herederos. Va a ser México a través de sus canciones, los compositores de ayer, hoy y siempre. Pero, ¿cuál es la diferencia con herederos de la música, Joey? Fíjate que es muy interesante porque yo cuando lo hablé con José Alfredo, en esta primera temporada, vinieron. ¿Escucharon? En esta primera temporada. José Alfredo Jiménez, o sea. Ahí le dije, ay, a ver José Alfredo, a ver, ya dime. Sí. Este, muy bien, la diferencia fue que en esta primera temporada vinieron los herederos, precisamente, ya los compositores. Ya fallecidos. Ya fallecidos. Y ahora van a venir los compositores vivos. Va a estar muy interesante. No todos los programas van a ser en vivo, porque no todos van a poder venir aquí. Por sus agendas, por supuesto. Exactamente, pero ya estamos, miren, ya José Alfredo también ya le anda porque vayamos las cámaras de DG's a la sociedad de autores y compositores. Perfecto, y vamos a disfrutar. Y entrevistar a todos los directivos, Armando Manzanero, a Felipe Gil, Gil Rivera. A Rayleigh. A Rayleigh, a Lecintec, a Alex Lora. Guau, o sea, va a estar de lujo. Sí. Y de hecho va a venir también José Alfredo Jiménez, porque él es compositor. Claro. Va a venir junto con, ay, sí me dijo Gil Rivera. Ay, no me acuerdo qué compositor me dijo. Ahorita, ahorita. Ahorita te acuerdas. Ajá. Pero esa va a ser la diferencia. ¿En qué van a venir los vivos? Vamos ahí también nosotros te digo a la sociedad y ya les contaremos todas las novedades de la sociedad también precisamente. Perfecto. Porque fíjate que hay muchos eventos gratuitos en la sociedad. Sí. Hay talleres y hay cursos. Entonces esa también es una opción para que ustedes vayan y para que ustedes conozcan ese, esos auditorios, los estudios de grabación que de verdad son enormes, son de lo más moderno. Así es. Y toda la inversión que se le está dando a la sociedad de autores. La producción musical de México. Claro. Es impresionante. Estamos vivos con, a ver, repíteme el nombre. México a través de sus canciones, los compositores de ayer, hoy y siempre. Lunes a las 12 del día. Otro que, que siga. O sea. Hay mis duendes tecnológicos. Ya llegaron tus duendes también. Ya empezaron, ya empezaron mis duendes. Ah, lo sí. Es lo que te iba a decir, que sí va por el chat, pero no. Sí, por ahí. Sí, tenemos chat, pero ahorita le damos el micrófono al sensei Medrano. Eh, y. Ay, lo digo. Sí, es. Bueno, no me entiendes. Bueno. Sí, es que también es nueva temporada. Dejo en 20 minutos. Un ratito. Un ratito. ¿A poco crees que te vamos a dejar que te vayas? ¿A poco crees que yo me quiero ir? Sí. Bueno, es que tenemos muchos proyectos y bueno, en 20 minutos sale unos meses del aire, pero déjenme decirles que este, estamos preparando otras cosas para esta parte artística y cultural que siempre nos acompaña Joey Armenta. Y eso, eh, ya me dijeron que soy seriecita. ¿Qué quiero hacer mi seriecita? Quiero hacerlo por temas. También ustedes sugierranme qué temas quieren respecto a la cultura, respecto a los espectáculos. Claro, claro. Eh, yo te lo decía, no sé, hacer una serie de, de un número determinado de programas de, de payasos, de escritores, de, de músicos, en fin, que sea ya por temas. Entonces, entonces, pero de todos modos, a mí sí te quiero pedir aquí delante del, del público, aquí al aire, hay que se siga llamando en 20 minutos. Pues serán como que en 30 minutos. Bueno, 30, pero. Vamos a darle más tiempo a Joey para que nos platique sobre todo eso que ella conoce y que nos comparte. Y hablando de arte y cultura, déjame presumirte también. A ver, a ver. Porque en Museando tenemos un nuevo colaborador. Este chico, bueno, yo le, casi, casi lo llamo el andariego, jaja, porque pues se ha dado una vuelta, no más, a los cinco mejores museos del mundo. Entonces, va a venir a platicarnos sobre el Museo del Louvre, sobre los museos vaticanos, el Hermitage, el Museo de Londres, y nos va a platicar su visión sobre los museos, para qué nos pueden servir estos grandes museos, estas, estas colecciones de arte y cultura en todo el mundo. Va a venir con nosotros Fernando Arciniega el próximo miércoles, ya está aquí en Museando. Y lo que te contaba también, eh, alguna vez, el impacto que es estar enfrente de la Yoconda, de la Monadilla. Por ejemplo. El impacto que es estar en la Capilla de Miguel Ángel. Imagínate el David de Miguel Ángel. Sí. Imagínatelo así tan enorme como es. O estar en la Capilla Sixtina, que no sabes ni para dónde voltear. Así es, así es. Sí, sí, exactamente. Es un impacto tremendo. Es un gozo estético. Y, y bueno, pues, qué bueno que encontramos a un colaborador que va a venir con nosotros a platicar sobre todo esto. Y que comparta todo eso. Así es. Que nos comparta. Así que estén al pendientes porque esto se va a poner bueno. Hoy vamos a tener a Estela Guerra. Ah, claro. Este programa de poesía que también. Tenemos nuevos proyectos. Ya está, anda Estela por aquí. Y nuestra invitada de hoy, Ketanava Gómez, gracias por estar con nosotros. En unos momentos más estarán al aire, este, pues, ya platicándonos de con todo sobre la poesía. Y déjenme decirles que tenemos un proyectito ahí en este programa. Les voy a dar una probadita, así como que adelantándoles. Que lo diga, que lo diga. Es un torneo de poesía. ¿Cómo, cómo organizarías un torneo de poesía? Bueno, Estela nos va a platicar. A lo mejor, Norita, un poquito más adelante, vamos a dar a conocer este nuevo proyecto aquí en Dejestever. Regresa a Yapa con las adicciones. Vamos a tener especialistas. Siguen los alumnos. Oye, eso sí. Yo estoy aquí metida y no lo sé. ¿Lo va a conducir también, Julio? Este, no lo sé. Tampoco lo sabemos. Es un misterio, pero no. Los conductores son propiamente de Yapa. Los especialistas, ellos traen a todo su personal. Nosotros les damos el servicio. El espacio. Así es, tenemos. Regresa a Vosclara, el programa de oratoria. De oratoria. Regresa a Cronista, las crónicas de la ciudad. Oye, ese programa es muy interesante. A mí, ¿sabes por qué? Porque me llama la atención todo eso de leyendas, de historias. Y, pues bueno, tenemos que armar. Así es. Miren, si ustedes conocen, esto es Iztapalapa, pero ¿cuántas delegaciones políticas son? Entonces, cada delegación debe de tener su historia. Por supuesto. Cada delegación tiene sus leyendas y cada delegación. Y esa riqueza a través de la Asociación de Cronistas del Distrito Federal. Claro. Que viene con nosotros los martes. Así que los martes ese va a ser de las 11. 11.30. 11.30. Así es. Así que estén al pendiente. ¿Qué más tenemos? Comentarios. Comentarios. ¿Qué creen? Se nos va, se nos fue. Tenemos que convencerlo para que regrese Juan Gómez. Desafortunadamente, por cuestiones de trabajo, bueno, en este ciclo escolar nos acompañará algo en algunos programas. Y hay que torcerle la manita para que regrese. Sí, no, aparte Juan es muy dadivoso. Es una persona que. Es un súper, la persona más sencilla que conozco. Es un ser humano maravilloso que él no se fija en dar, ni en cuánto da. Así es. Porque él es de los que tiene esa vibra de decir, lo que doy es para todos. Es sencillito y carismático. Sí, exactamente. Entonces, ojalá y sí lo podamos convencer para que haga la serie y para que regrese. Por lo mientras vamos a tener retransmisión de los programas de Juan Gómez, 360 grados de historia. Y viene Viernes de Baile con un formato nuevo. Ya lo van a ver, vamos a platicar sobre los diferentes estados de la república, tradiciones, comida. Uf, no saben. Va a estar perfecto. Tal vez cambiemos el nombre, pero sigue nuestro colaborador Alberto Abrego con nosotros. Y luego ese que tiene un ritmazo. ¡Wow! ¡Uy! No saben, bailando. Sí, aquí yo cada vez cuando estaba detrás de cámaras, yo estaba ahí moviendo. Cuando se temblaba la cámara, era que me estaba bailando. Sí, así que, pues bueno, vamos a tener todo eso. ¿Y qué te parece si damos paso a los comentarios del chat? Mi querida Joé. Aquí van los comentarios. Desde hace rato están muy interesados en los contenidos que se van a tratar en este ciclo escolar. Es decir, por ejemplo, la técnica 98, lo primero que dice respecto al cuidado del cáncer. Hay que cuidarse mucho. Somos, somos vulnerables. Y más adelante dice, ¿y qué pasó con Asómese, Asómese? ¿Va a estar presente o no? Por supuesto, Asómese regresa con nueva programación en su horario habitual, jueves 9.40 de la mañana. Muy bien. Y otro comentario también de la técnica 98. Les presentaré a la nieta de Moncayo. ¡Wow! Ahí tienes un programa, Joé. Sí, no, de hecho ese, José Alfredo, fíjense, también estaba viendo la posibilidad de traerlos porque no son personas tan fáciles por sus agendas. Entonces, ya también estábamos haciendo con Moncayo. Pues, por un lado o por otro, nos tendremos que sacrificar para tener aquí a la nieta de Pablo Moncayo. Sí, un sacrificio enorme. ¿Sabes quién se nos fue? Lamentablemente. Adela Fernández. Adela Fernández. Así es. Desgraciadamente hace dos semanas falleció la hija del indio Fernández. Bueno, ya en una edad un poco avanzada, ¿no? No, no llegaba a los 80. No me digas, yo pensé que era más grande. Y falleció por problemas estomacales, intestinales, se le complicó. Y bueno. Pues, un pésame para la familia Fernández. Yo quise ir, pero dije, no, no sé, nada, ahí sí hubiera sido, por curiosidad, por morbo, porque la palabra, pues, ahí va a ser en la casa de su papá al funeral, en el museo. Complicado. Entonces, no, bueno, aparte son momentos en que uno no sabe ni qué decir, en que, no, no, mejor no me animé y después habrá más reportajes, después habrá más cosas. Perfecto. ¿Qué más tenemos en el chat, César? Más comentarios. La técnica 98 está muy participativa. A propósito de lo que va a pasar con 20 minutos, que ya no es 20 minutos, con más personas que hay que buscar que vengan. Dice, interesante fortalecer el arte y la cultura, sería interesante conseguir pases de teatro, cine, presentaciones en bellas artes, etcétera. Ok, cuenten con ello. Ahí tienen una propuesta. Vamos a hacer el cambio total, voy a decir, sí quiero hacer un cambio, digo, a lo mejor no para atraer las grandes producciones, pero sí obras, inclusive que estén al alcance hablando geográficamente, porque luego ya ves que dicen, ay, es que yo vivo hasta Xochimilco y me toca un teatro del norte. Así es. Y no, entonces también quiero, quiero aterrizar bien ese proyecto, miren, denme oportunidad, yo le calculo que en diciembre o enero ya podré regresar con todo. Y también estoy así como que maquilando una idea, la tengo que comentar todavía porque, no, ya les platicaré también. Hablaremos en chanas de producción. Eso los va a incluir a todas las escuelas, bueno, todas las que quieran participar en esto que se me está ocurriendo, pero les digo, denme oportunidad, ahorita se han presentado algunas cosas, por eso no puedo estar tanto tiempo con ustedes, pero ya a finales de año, principios del otro, ya, soy toda de ustedes. Perfecto, ¿qué más, César? Pues nada más, saludos a las escuelas que están conectadas, poco a poco se van integrando, como estamos estrenando nuestro propio servicio. Están apenas descargando el complemento y pues ahí vamos subiendo poco a poco la estadística. Pues agradecemos a las que ya lograron conectarse y nos están viendo, que bueno, que lo pudieron hacer, esperamos a las demás, esperamos que esta semana ya tengamos a toda nuestra comunidad aquí reunida en DGSTV. ¿Cómo vamos de tiempo a mí? Si me dicen, si no me dicen, yo me sigo, ¿eh? Diecisiete minutos, perfecto. Ay, tenemos todavía tiempo, entonces. Tres minutos en televisión son una eternidad. Así que, nos quedamos pensando a ver qué grita. No, es que no, hay mucho que decir. Porque nos falta la cereza del pastel. Ah, sí, que lo dijiste al principio, así que. Sí, porque, miren, este, tenemos un proyectote que posiblemente echemos a andar en el mes de octubre. Una serie educativa producida totalmente por DGSTV. Obviamente, con la colaboración, Escuela Secundaria Técnica número 16, grabada con alumnos, con maestros, toda la comunidad de la Secundaria Técnica 16 que estuvo colaborando con nosotros. Han sido días de grabación muy intensos, mucha chamba. Agradecemos a toda esta comunidad preciosa, al maestro Benjamín. Benjamín Martínez, por supuesto. Muchas gracias a todos los chicos. Ya van ustedes a ver a todo el elenco. Seguramente vamos a hacer un programa especial para presentarles a todos ellos. Porque realmente se portaron a la altura, de una manera profesional. Había veces que teníamos cinco horas de grabación seguidas. Repetir una toma, cinco, seis, siete, ocho. Las veces que fueran necesarios hasta que quedaran bien. Ahorita, bueno, está toda la chamba de edición, que también es muy pesada. Y este, pero esto es hecho con mucho cariño, con mucho amor. ¿Les puedo decir el título, Ceci? ¿Puedo decirles el título? No. No, todavía no. Pero bueno, eso es algo que lo van a ver. Todavía no, porque estamos. Porque van a salir detrás de cámaras. Así es. Van a salir actores. Y ustedes vieran a los niños. De verdad, los niños era algo impresionante. Era algo que usted, que el maestro Benjamín les decía. Tienen llamado, van a llegar, de dirección general van a llegar a la una de la tarde. Tienen llamado a las doce y media para que se preparen. Los niños ya estaban formados a las doce y media esperando cambio de vestuario. Maquillaje. De maquillaje, porque sí se cambiaban el vestuario, a pesar de que era con uniforme, pero que era un uniforme de deportes, que era un uniforme de diario. Así es. En fin, una cosa extraordinaria de los mismos niños. Porque es que, fíjate, cuando yo te digo cinco horas de grabación, solamente la grabación, ellos tenían previas dos, tres horas de ensayos, de maquillaje, de vestuario, y ellos se alineaban. De veras, un besototototote muy grande hasta donde estén nuestros queridos actores, alumnos, maestros, los maestros, exalumnos, y además personal, otras personas, personal, otras personas, ve nomás. Otras personas de personal. Personas que no formaban parte de esta comunidad, pero que también accedieron a trabajar con nosotros. No, importante, y uno de los actores, el que te encontraste en el Tenguis del Chopo. Noé. Noé, él también fue exalumno de Benjamín. Así es. Entonces, por eso digo exalumnos, y pues da tristeza a los que ya se fueron. Los queremos mucho. Porque eran de tercero, entonces, pero yo sé que la van a ver. Sí, van a ver, y además vamos a anunciarla con bomba y platillo. De eso no estén, no tengan la menor duda, porque, pues, estamos muy orgullosos de tener nuestra propia serie educativa. No, y con todo el trabajo que se hizo, te digo, y aparte para nosotros, déjenme, esto sí lo voy a decir, diario era transmisiones aquí en DGSTV, diario, cuando terminaban las transmisiones, diario era guardar todas las cámaras, guardar todas las luces, empacarlas, subelas a la camioneta, vámonos a la escuela, desempaca, monta todo, termina la grabación, vuelve a guardar todo, súbelo a la camioneta, regresa y súbelo al cuarto piso al programa, al estudio. Entonces, sí era, sí fue bastante, pero de esos cansancios músicos, de esos cansancios que se disfrutan. Es importante mencionar que en esta serie vamos a tratar temas como bullying, anorexia, noviazgo, obesidad, noviazgo, este, drogas, drogas, adicciones, secuestro. Así es, un secuestro. Sí. No se la pierdan, van a estar viendo unos promocionales en estos días para que se vayan empapando de lo que es esta serie. Esta serie es producida totalmente por DGSTV. Pues ya nos vamos de este primer programa. Gracias. Bienvenida, muchas gracias por regresar, por ser nuestro público más fiel y en enseguida tenemos poesía, voz del espíritu y esta es la guerra garnica con su invitada, Quetanaba Gómez, aquí en DGSTV. DGSTV, porque dejes TV, TV Aprendiendo. Hasta luego. Estudas secundarias técnicas por la superación de México, México, México. ¡Gracias por ver!